un trabajador de una empresa de traslados aéreos luego de caer desde una altura de cinco metros precisamente cuando daba mantenimiento a una nave aérea. Un hombre de 47 años se encuentra delicado en un hospital luego de que cayó aparatosamente de una altura superior a los cinco metros cuando se encontraba dándole mantenimiento a una aeronave al interior de un hangar en el aeropuerto Plan de Guadalupe. Según testigos, Manuel Vázquez Argumedo, originario de Ciudad de México, llegó a Ramos Arispe para realizarle mantenimiento a una aeronave, labor que compartió con un compañero identificado como Mario. Se indicó que el hombre se encontraba sobre un andamio de cinco metros de altura cuando de pronto perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo pues no portaba seguridad alguna. Sus compañeros lo auxiliaron de inmediato y lo abordaron a un vehículo particular para trasladarlo de urgencia al Hospital Muguerza, donde fue recibido en la sala de emergencias. Los médicos le realizaron estudios correspondientes y determinaron que el trabajador presenta fractura de fémur, fractura de rodilla, fractura de brazo derecho, así como trauma de cráneo severo, por lo que fue ingresado a cirugía urgente. La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación que tiene como finalidad determinar la forma en que ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla.